Hola, mi nombre es Kervin Calle, postulé con el proyecto la experiencia estética por la materialidad precaria. Este proyecto tiene dos direcciones, la primera es precarizar y buscar soportes precarizados y la segunda es buscar esta materialidad precaria en la misma materia que se recoge en diferentes derivas, diferentes caminatas por la ciudad. En la Alianza Francesa mi experiencia cambió un poco al encontrarme en un sitio donde no se suele encontrar con cierta frecuencia esta materialidad precaria, por así decirlo. Entonces tuve que ir adaptándome a las posibilidades que también brindaban los sujetos. Es también una parte de esta investigación. Entonces abordo los sujetos en cierta manera precarios, como estos sujetos ausentes, quebrados, haciendo un símil también con la teoría del color. Eso es más que todo lo que he estado trabajando en la Alianza Francesa, es una experiencia muy buena. He podido también recibir retribución de los compañeros.